¡Fernando Arito! Bueno, adiós a las chicas, todas perfectas. Contame a la gente qué es lo que se dedica, qué es lo que estás vendiendo, cuál es tu arte. Bueno, ahora estoy representando modelos para hacer promociones y presencias y poliches y también artistas. ¡Argentista del Señor! Acá también, al Mago también, si cuando lo quieran contratar, me vi, se me buscan por Facebook. ¿Que el Mago lo contratan al Mago? Obviamente, el Mago tiene su shock. ¿Qué shock? ¿Quién sí? Yo cuando me decían que el Mago trabajaba, pensé que iba a la feria, que iba a lo sé, a la sanada, a la urana, a la ropa. Ah, el Mago hace shock. Bueno. Ah, tiene tarjeta, el Mago. Lo peor de todo es que yo lo he visto y algún truco, el Mago sabe, el Mago sabe cosas. ¿No? Siempre. Cuarta por Facebook, ponle el aplauso. No sea cosa que, no se basa por allá. Crúcese a la cámara, que es el estilo del programa. Crúcese. Crúcese. Crúcese, que es el estilo, ¿eh? Ya, 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 ya. Heyy. Hay.